...colaboró y mucho para el ascenso a la primera vez nacional de Atlético. En la fecha 26, Sergio Ortigosa tiró la pared, recibió la devolución de Taco, de Prieto, y así entonces, desamparado de San Juan, le ganaba 1 a 0 al después descendido, la Florida Tucumano, linda perla de los cuchutanes.